¡Bravo! ¡Hola, señoras y señores! Que hagas sajo esta tarde aquí en La Cuchara. Pido un fuerte aplauso para Fernando Gil, que nos ha... ¡Bravo! Muchas gracias. Con Fernando y con el mariachi. Así es. ¡Oh, carayas! ¡Ándele, ándele! ¡Santos espantos, Batman! ¡Santos mariachis! ¡Santos mariachis! ¿Y luego qué fue? ¡Con el mariachi! ¡Sí, sí, sí, sí! Ya se ya no le salió tan cuadradita, chavos. Bueno, te damos la más cordial bienvenida, mi querido Fernando. Cuéntanos, por favor, qué estás haciendo, qué estás promocionando, qué nos vas a cantar. Adelante. Bueno, muchas gracias. Feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Y bueno, ando por acá, de Colombia para México, ando promocionando una canción, quiero decirte, que viene metiéndose en el corazón de todos mis hermanos mexicanos. Agradecido por esta linda oportunidad de dejarme estar aquí compartiendo con ustedes y en este día tan especial de los niños. ¿Cómo te hace gusto por el mariachi siendo de Colombia? Te cuento que es la verdad, desde muy niño, hijo de campesinos que emigraron, pues, y desde niño empecé a trabajar las labores del campo, cogiendo café, vendiendo lotería, empanada. Donde hacía mis labores era escuchando mariachi. Y recuerdo escuchaba José Alfredo Jiménez, Antonio Aguilar, el grupo Miramar, entre tanto. Entonces, la influencia desde el mariachi en mi vida o en toda Colombia ha sido grandísima. Igual manera, todo porque hasta en las noches veíamos las novelas mexicanas. O sea, que para nosotros la cultura mexicana está muy arrasgada en nuestros corazones. Qué maravilla, qué agasajo. Oye, y por ejemplo, de todos estos exponentes, ¿cuál es el que más te apasiona a ti? ¿En quién te inspiras de todos estos cantantes? Bueno, tanto de nombrar uno sería, pues, como egoísta, porque todos influyeron en mí, en mis canciones, ¿cierto? Pero siempre seguí muy de cerca, Javier Solís, como decía Antonio Aguilar, el grupo Miramar. Me tocaba acá ocho días a toda mi familia en los LP, los de pasta, colocarle las canciones, porque éramos muy seguidores de todos ellos. Cuéntame de tu vida en Colombia. ¿Cómo es y cómo ha tomado la gente, precisamente, que cantes mariachi? Bueno, te cuento que feliz, feliz. Mi vida en Colombia muy tranquila, trabajando, llevando mi música por todas partes. Y bueno, y de que cante música mariachi, como lo decía nosotros, los colombianos, somos muy, 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 crecimos con toda esta música. Entonces, para nosotros no hay celebración, fin de semana, cumpleaños, reuniones sociales, que no haya mariachi. Oye, que agasajo, mi querido Fernando, pero nos vas a cantar. Claro que sí. ¿Qué nos vas a interpretar esta tarde? En estos momentos te vas a interpretar una canción, ¿cómo dices tú? Pues no se diga más, por favor, que el escenario es frío. ¡Fuera, fíjate! ¡Venga! ¡Canta, canta con el alma, Fernando Gil! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Como dices tú que no te amo yo, busca dentro de ti Y seguro hallarás los momentos de amor, la pasión tan voraz que yo te hago sentir Y que me sabes dar Yo sé que tal vez, descuide tu querer Trabajo de más pero no significa que yo no te ame Como dices tú que te falta amor, si mi amor eres tú Eres mi religión, eres vivo por ti, yo me mato por ti Y no puedo dejar que me digas adiós Yo todo te doy pero sé que me faltan detalles pequeños Las pequeñas cosas hacen que las rosas se vistan de sueños Te voy a brindar un amor más allá de la tierra y el cielo Tan solo no me digas que de mí tú te olvidas Que te vas a marchar Como dices tú que te falta amor, si mi amor eres tú Eres mi religión, me desvivo por ti, yo me mato por ti Y no puedo dejar que me digas adiós Como dices tú que no te amo yo, busca dentro de ti Y seguro hallarás los momentos de amor, la pasión tan voraz que yo te hago sentir Y que me sabes dar Si tú quieres de mí, mil detalles, mil rosas Que las concederé por tu amor, puedo hacer cosas maravillosas Hay detallistas seré Como dices tú que te falta amor, si mi amor eres tú Eres mi religión, me desvivo por ti, yo me mato por ti Y no puedo dejar que me digas adiós Como dices tú que no te amo yo, busca dentro de ti Y seguro hallarás los momentos de amor, la pasión tan voraz que yo te hago sentir Y que me sabes dar Detallistas seré Muchas gracias Fernando Gil, por favor, cuéntanos todo de esta canción ¿Son convociones tuyas? ¿Son temas inéditos? Sí, esta canción es una canción inédita mía Es para que a veces nosotros los seres humanos con el día a día, con el trabajo Nos encerramos y nos vamos olvidando esos pequeños detalles que siempre hacemos cuando estamos enamorando a nuestra pareja Tanto mujeres como hombres ahora la vida nos lleva todos los días en ese agite del día a día Y ahí es donde empieza a decirnos Bueno, usted ya no me quiere, ya me olvidaste, ya tienes otra o qué Entonces ahí es donde salimos corriendo a decir Pero cómo dices tú que yo no te amo, si eres mi vida, eres mi religión Entonces la invitación con esta canción es como no olvidar todos esos detalles Que siempre hacemos para estar siempre regando la llama del amor ¿Hace cuánto la escribiste? Esta canción la escribí hace más o menos dos años, dos años tuve la oportunidad de... O sea, ¿se la escribiste a tu pareja o expareja o actual pareja? Yo ya quiero saber todo, ¿verdad? Chismoso no vino, Fernanda, pero lo trajo Bueno, claro que sí, todas estas son bienes ¿A quién en la vida? ¿A quién de nosotros no nos ha reclamado? No nos reclama Ey, pero es que tú ya qué Porque es que nos olvida cuando invitamos a cenar, nos invitamos al teatro, a todas las cosas Entonces nos reclama porque a veces el mundo laboral nos absorbe Exacto Y ya todas tus canciones están en plataformas digitales Sí, claro que sí, los invito para que cualquiera, la plataforma de su mayor elección Puedan descargar mis canciones también en mi página www.fernandohill.com.co Perfectísimo, mi querido Fernando Ahorita nos cuentas de eso, regresando del corte, regresamos aquí en La Cuchara ¡Venga!